Bueno, buenas noches, vamos a comenzar con una samba de Castilla y Falú, La Tardecida, haciendo un homenaje al maestro samba que es mi lunes. ¡A la primera! ¡Qué lejana que estás otra vez! ¡Oh, tu voz! ¿Dónde estás? En el correr de los días, pienso a veces que vas a volver. Ando diciendo tu nombre, me duele la pena del atardecer. El camino me vuelve a llevar, y la flor del amor, ardida sobre mi pecho, te recuerda con una canción. Que llora sobre los ojos, la tarde que nace de tu corazón. ¡Oh, hay arroyo que sabes hablar, palomita que al aire te va! Cuéntale, nada más, que de un ídolo vuelve a llamar. Quiero cantar en la noche, la samba que un día tendrás que llorar. Solitario te vuelvo a pensar, pura luz de jazmín. Cuando llega la nostalgia, suelta el cielo, su sombra otoñea. Solamente por amarte, a veces andando me da por cantar. Yo sé triste que siempre te vas, hay dolor de esperar, pena del enamorado, que solita me vuelve a crecer. En mi boca tu recuerdo, de tanto cantarlo se me vuelve miel. Hay arroyo que sabes hablar, palomita que al aire te va. Cuéntale, cuéntale, nada más, que de un ídolo vuelve a llamar. Quiero cantar en la noche, la samba que un día tendrás que llorar. Muchas gracias, muchas gracias. Queremos agradecer a Adi esta posibilidad que tiene de darnos a los músicos del interior, digamos. Adi esta posibilidad. Como este ramo de albahaca, que en mi muerto cultive. Como este ramo de albahaca, que en mi muerto cultive. No es tan fragante la mata, como tu pelo logue. No es tan fragante la mata, como tu pelo logue. Dame un racibito de uva, de tu cargado parra. Que parecen perlas negras, como tus ojos siguen. Que en la iga con tus chapecas, que se cimbran a compas. A cenar alegre en la cuenca, pero a mi me alegra el mar. Y que venga la otra. A mi el dulce me empalaga. A muchos les pasa así. A muchos les pasa así. Tu boca está sazonada, que goloso me volví. Tu boca está sazonada, que goloso me volví. Cuando me vine de Cuyo, cuantas cosas añoré. Las donadas con cogoño y una moza que dejé. Que en la iga con tu chapeca, que se cimbran a compas. A cenar alegre en la cueca, pero a mi me alegra el mar. A cenar alegre en la cueca, pero a mi me alegra el mar. A cenar alegre en la cueca, pero a mi me alegra el mar. A cenar alegre en la cueca, pero a mi me alegra el mar. A cenar alegre en la cueca, pero a mi me alegra el mar. ¡Venga la voz! ¡Venga! Muchas gracias señores Bueno este gato es de Alfredo Alfonso La cueca de Don Fernando Paloma Y ahora viene un vals también de Alfredo Alfonso Instrumental que se llama Adiós Allí Y dice así ¡Venga! 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 Muchas gracias, así que, dos caminos, una tonada de Fabiano Navarro, y dice así. Este camino cuyano que nos tocó recorrer, parece ser uno solo, pero son dos a la vez. Un tiempo nos tuvo juntos, me enteré santos tal vez, después como dos hermanos cada uno a su quehacer. Nunca podrás ni imaginar cuánto aprendí de ser. Y lloro sin darme cuenta, mezclando todo a la vez, nunca podrás ni imaginar cuánto aprendí de usted. Zamba, quipildor, que viva esta tonada es pa' usted, porque sus cosas y las mías son nuestras a la misma vez. Como si fuéramos sangre perdida de un mismo ser, y porque del mismo vino los dos calmamos la sed. Nunca podrás ni imaginar cuánto lo quiero a usted. Esta tristeza mía, pobre tristeza, todas mis amarguras y mis quebrados, de este castigo inmenso que he recibido, por el delito que he cometido, de amarte tanto, de amarte tanto. Porque esta fiebre loca de mis delitos, amé a tus ojos negros como un insano. Hice tus besos sabios para mis besos y me pagaste cobardemente con tus engaños, con tus engaños. Hice tus besos sabios para mis delitos, amarte tanto, de amarte tanto, de amarte tanto, de amarte tanto. Pecho si tú lo pides, más no pretendas de que te olvide, porque es en vano, porque es en vano. He de quedarme a sola con mi tristeza, se han de secar mis ojos de tanto llanto. Pero mientras me resta un soplo de vida, será tan solo para decirte que te idolatro, que te idolatro. Pero mientras me resta un soplo de vida, será tan solo para decirte que te idolatro. Que te idolatro. ¡Gracias! ¡Gracias, Ángel! ¡Gracias! Caminar por tus calles, es todo lo que quiero, andar de serenata con la luz del lucero sentir. La brisa suave que la noche me traje, hablar con mis amigos y abrazar a mi madre. Volver, volver a los lugares donde pasé mi infancia, que mi vista se nubleja al mirar la montaña. Y al pasar por la calle donde estaba mi casa, sentir que unas guitarras tocan una tonada. Mi querido San Juan, mi querido San Juan, mi querido San Juan, el ventana de Cuyo, mi vida está llorando de estar cerquita tuyo. Con mil seres queridos, allí quisiera estar, después que Dios decida San Juan, San Juan, San Juan. Ando extrañando el sonda, su tierra y polvareda, sus cerros y sus valles tan bellos de mi tierra. Ando extrañando todo lo que un tiempo fue mío, noches de serenatas y el sabor de sus vinos. Quisiera ver de nuevo a los ojos de aquella, que le dije al oído que espérame que vuelva. Y a mi pobre guitarra, la he embargado la pena, sus cuerdas suenan tristes, como llorando ausencia. Mi querido San Juan, el ventana de Cuyo, mi vida está llorando de estar cerquita tuyo. Con mil seres queridos, allí quisiera estar, después que Dios decida San Juan, San Juan. Muchísimas gracias, muchas gracias.